Buenas Snorkies, pues aquí estamos chicos. Vamos a ver cómo ha sido, cómo va a ser The Flash. Estoy en los cines Yelmo de Valencia, así que vamos a ver cómo es la película. Me toca esta sala, la sala 16, entonces vamos a ver cómo va todo esto, etc. Después de tres años ya tenemos la película aquí y vamos a ver qué tal. Vamos a ver las primeras impresiones y vamos a ver cómo resulta esto. Voy con expectativas normales, chicos, ni altas ni bajas. Voy con expectativas normales y vamos a ver cómo funciona todo esto. Venga, un saludo, hasta luego. Bueno, os enseño la sala. Os voy a enseñar la sala a ver si puedo. Tres horas después. Bueno, chicos, ya hemos visto The Flash, ya hemos visto The Flash. Mis primeras impresiones, sentimientos encontrados con esta película. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gusta tanto. Es una buena película. Es una película entretenida, no es la mejor de los superhéroes, no va a ser la mejor de la historia del mundo mundial, etc. Creo que hay mejores películas superhéroes, pero ¿es un buen entretenimiento? Sí, es un buen entretenimiento. Destaco toda... Es que este... A ver, esta película hay dos formas de verla. Una, viéndonos lo que nos han presentado o sabiendo lo que hay todo detrás, ¿vale? Lo que hay todo detrás. Entonces, pues hay dos maneras de hacer una review sobre esta. Está cagándose en todo lo que había por detrás o no cagándose. Y yo creo que el pasado, pasado está. Está ahí y ya sabemos lo que ha pasado. Ahora, con la película, me parece lo que más me ha gustado. Bueno, toda la fase de Bruce Wayne, de Michael Keaton, me parece una auténtica maravilla. Para los que somos fans, para los que aman ese Batman, van a estar súper contentos, súper contentos. Me parece que es todo... Está todo tan bien hecho, todo tan bien delicado, todo tan bien estructurado, en ese sentido, que convence mucho. Otro punto fuerte, Sasa Calle. Me he impresionado. No esperaba mucho de ella y me he impresionado. Sí es verdad que me parece que me falta algo más de metraje de Sasa Calle, pero funciona maravillosamente, maravillosamente bien. Bueno, los cameos. Los cameos son los que se rumoraban, no voy a decir cuáles son, pero creo que la forma de hacer los cameos podían haberlo hecho de otra manera, diferente. Y no digo en el momento de la aparición, digo en cómo se han representado. En cómo se han representado. O sea, en ese sentido, yo esperaba otra cosa. Yo esperaba otra cosa. ¿Qué más hay que decir? Barry Allen. Barry Allen está muy bien. Aparte de sus locuras a nivel personal, en la forma de actuar, los dos Barry Allen están geniales. Hay que decir que se combinan muy bien estos dos Barry Allen. Estos dos Barry Allen se combinan muy bien. No se pasan del humor. Para mí no se pasan. Hay momentos que tienen humor porque es de flash. Olvidemos, es de flash. No estamos hablando Batman, no estamos hablando. Es de flash y tiene que tener sus momentos de humor. Pero creo que el actor de Barry Allen y de flash, que ahora no me sale el nombre, ahora se me ha ido Erran Miller, perdonad, Erran Miller, creo que lo hace muy bien en las dos facetas. Lo hace muy bien en las dos facetas. ¿Qué más? Es decir, es verdad que para mí la aparición del Batman de la Liga de la Justicia es brutalísima. Es brutalísima. Es brutalísima. Es brutalísima. Sí es verdad que no sé qué pasa cuando está vestido de Batman. El aspecto es diferente y cuando sale de Bruce Wayne es diferente. O sea, no sé lo que pasa en ese sentido. Pero, uff, ahí hay un poquito. Hay que decir que la primera parte entra, la primera parte entra, pero no me dice nada. No me dice nada. Y cuando se mete en el multiverso, cuando se mete en otra tierra, cuando varía el tiempo, es cuando a mí la película me dice. Vale. Hay que decir que el motor de la película es la madre. Maribel Verdú, Maribel Verdú está impresionante en esta película. Me ha gustado mucho, o sea, y está bien. No se nota pegote ni nada y es la fuerza de esta película. Los efectos especiales. Hay algunas cosas que están geniales y hay otras cosas que no están tan geniales. Vale. Pero, a ver, que me, perdona, que me he cambiado de mano aquí, que me está pesando todo esto. Hay que decir, hay que decir que para tres años que llevan para esta película hay cosas incomprensibles con los efectos especiales. Hay cosas incomprensibles con los efectos especiales, pero bueno, pero creo que salvan cosas, salvan cosas. Aunque hay momentos que se palpa el cartón, ¿vale? La escena post-créditos. Hay una escena post-créditos después de todos los títulos. Después de todos los títulos y me parece, me parece que para mí no tiene ni pies ni cabeza. Para mí, para mí. No tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, está ahí. Y el Batman que se queda en esta tierra, en esta tierra, a mí me mola. A mí me mola. A mí me mola. A mí me mola. A mí me mola y creo que va a funcionar muy bien. Y sería lógico para lo que quiere Inés Gant. Y sería lógico para lo que quiere Inés Gant. En definitiva, ¿es una película que os va a entretener? Sí, es una película que os va a entretener muchísimo. ¿Es una película disfrutable? Sí, pero ¿es la mejor? No. ¿Pero es la mejor de los últimos tiempos de DC? También os digo que sí. También te digo que sí. Me quito el sombrero con Muschietti. Me quito el sombrero porque después de todo... Eso sí, yo me quito el sombrero con Muschietti porque después de todo lo que ha pasado, terminar una cosa así como esto, es maravilloso. Es maravilloso. O sea, me quito el sombrero porque lo ha tenido muy difícil para construir esto. Lo ha tenido muy difícil para construir esto. Una anécdota que os voy a contar. Sale una canción de Rosalía, ¿vale? Sale una canción de Rosalía casi al final de la película y además es muy emotiva. Es muy emotiva. Pues no sé qué más decir. Los chicos, son seis minutos. Creo que la voy a probar. Sí, sí, a probarla seguro. Disfrutable también, etcétera. Pero creo que se notan muchas cosas en esta película de lo que ha pasado. Pero creo que es una película disfrutable. Creo que es una película de lo mejor que ha hecho DC. Vais a tener fanservice por todas partes. Vais a tener fanservice por todas partes. Vuelvo a decir que yo los cameos y el fanservice, ¿cómo lo han hecho? Yo lo hubiera hecho de otra manera diferente y se podría haber hecho. No de esta forma. Es un poco el pero. La primera parte me cuesta, pero la segunda parte, todo lo que está relacionado con el Batman de Keaton, con la prima de Superman, o sea, con el personaje de esa calle, me parece que es todo magnífico. Todo ese punto es magnífico. Y vuelvo a decir que hay cosas que no se pueden arreglar. Por mucho que lo intentes, hay cosas que no se pueden arreglar. Y ya sabéis, la única cosa que no se puede arreglar y que no tiene solución. Pues esa es la historia de esta película. Así que chicos, y a verla comentaremos. A lo mejor hago otro vídeo mañana o pasado sentando un poquito, viendo lo que he visto. Pero ahí lo tenéis. Pero creo que en un momento creo que es muy disfrutable. Lo vuelvo a decir, es muy disfrutable. Pero tenéis que ir a verla para sacar vuestras propias conclusiones. Así que chicos, os dejo y un beso. Hasta luego. Sed buenos, pero con malicia. Adiós. 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 Adiós.